¡Hola! Mi nombre es Maynard Gutiérrez y esto es Movete en Casa de Danza Universitaria. Vamos a trabajar un poquito la movilidad del cuello, de los hombros, del pecho. Vamos a empezar muy sencillo, muy sencillo, relajado, los hombros relajados, el cuello largo atrás y simple y sencillamente movemos hacia adelante y hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, muy suavemente hacia los lados, estiro hacia el otro lado, estiro, estiro y estiro. Ahora, en círculos hacia la derecha, muy despacio, muy lento, muy tranquilo, respirando siempre. Vamos a mantener los ojos abiertos y nos devolvemos. Vamos a hacer 3, 4, círculos. En una dirección y en otra. Ahora, muy suavemente vamos a relajar los brazos, vamos a subir los hombros y los dejamos caer. Ahora, subimos los hombros y los dejamos caer. Una última vez y los dejamos caer. Y ahora, los dos hombros hacia atrás, haciendo un círculo, muy despacio, muy despacio, muy despacio. Y nos devolvemos hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Que no represente mayor esfuerzo. Muy relajado, muy tranquilo, desparado. Hacia adelante. Ok, ahora vamos con esta parte. Con el pecho, con el esternón. Simple y sencillamente lo que vamos a hacer es hacia afuera y hacia adelante. Hacia afuera y hacia. Hacia afuera y hacia. Hacia afuera y hacia adelante. Hacia afuera y hacia adelante. Muy despacio. Hacia un lado. Hacia atrás. Hacia el otro lado. Y al frente. Y ahí vamos a hacer unos círculos. Hacia un lado. Y nos devolvemos hacia el otro. Muy relajado. Simple. Ponerle mayor fuerza. En el próximo video. Vamos a seguir. Con la falta inferior. Muchísimas gracias. Un saludo. El segundo programa. URAMAN Uhan. La facilita. Es Fuera. Com9,П 5,6. Un saludo. Fuera.